Soy muy fan de la saga God of War, una saga que realmente sigue siendo uno de los emblemas de Sony. ¿Realmente van a acertar con este nuevo God of War? ¡Hola camaradas! Soy José Anguiz y bienvenidos a este vídeo que lo tengo que grabar porque mañana seguramente me voy de viaje, así que lo voy a grabar un día antes. Y quiero hablar sobre God of War. God of War que es una licencia de Sony muy conocida, muy famosa y que si no la conocéis pues os la recomiendo totalmente. Os la recomiendo ya, tanto el God of War 1, tanto el God of War 2 como el God of War 3, que también están sus spin-offs, que lo podéis conseguir a lo mejor en nuestra plataforma, creo que está en Playstation 3. Y que la verdad, por ejemplo, jugar God of War 1, los de PSP que fueron los primeros y luego por ejemplo el God of War 3, luego el último fue el 2, pues a mí me encantó. La verdad es que a mí me encantó jugar esos videojuegos. Y bueno, yo estaba bastante expectante con el tema de God of War, el último God of War que se llama God of War a secas, que es digamos un reboot de la saga. Y a lo mejor una forma de poner fin a Kratos, aunque no estoy seguro, ¿vale? Esto es una, ¿cómo se dice? Es algo que me espero, pero a lo mejor no está confirmado, pero seguramente sí, que seguramente pondré en un punto y final, por lo menos, a Kratos, pero no a la licencia. Pues van a tratar sobre, digamos, sobre la mitología nórdica, sobre una mitología que no está esperada en el mundo de God of War, que siempre se ha tocado la mitología romana, con el tema de Zeus y todo eso. Mitología romana, griega. Y en este caso, pues van a explorar un poco la mitología nórdica y bueno, hace poco ha salido un trailer en el cual se explica la historia y también, pues eso, se habla sobre la mitología nórdica. No voy a contar aquí de qué va, digamos, el trailer y todo eso, solo quiero que os recomiendo que lo veáis, porque me parece un trailer espectacular, me parece un muy buen trailer. Pero no quiero hablar de eso, ¿vale? No quiero hablar sobre todo, pues eso de, oh Dios, me parece un buen trailer y tal, sino que quiero hablar sobre un debate que está rondando mucho por la cabeza y que también el tema de God of War ya tenía pinta, pero ya con el tema del trailer de la historia, que no voy a contar el contenido, pero voy a hablar, digamos, de la temática que tiene, me tiene un poco aquí, algo aquí detrás, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando, no? Y es el tema de el género, ¿no? Que tiene este videojuego. Bueno, ya sabéis que los God of War, para quien no los haya jugado, son unos juegos en los cuales, pues, incentivan el tema de los números de golpe, los combos, vamos, un hack and slash, ¿no? Un típico hack and slash con un poco de plataformas y que la verdad es muy, pero que muy divertido con una historia realmente corta, ¿no? Que te lo puedes pasar en muy poco tiempo. Luego, en cambio, te encuentras este God of War, que es verdad que no lo hemos jugado, que no lo hemos podido probar, pero tiene pinta de que va a ser totalmente distinto a los antiguos God of War. ¿Por qué? Primero por el tema del combate. El combate se ha visto y es un combate mucho más lento, mucho más táctico, en el cual, pues, tienes que esquivar un poco más, tienes que a lo mejor utilizar, cierto, tienes que usar poderes y a lo mejor puedes usar un poco más de combos, pero lo veo muy lento, lo veo más, digamos, no tan cañero en el tema de God of War, porque lo de God of War era una auténtica pasada de que podías hacer 80 golpes o no, 20 golpes en muy poco tiempo, pues aquí yo no veo eso, yo no lo siento, ¿no? A la hora de ver gameplay, o por lo menos hasta ahora, menos de que de repente en el God of War el juego, pues, salgan 150 golpes, pero de lo que han enseñado yo no he visto eso, ¿no? Y luego el tema de, digamos, de contar la historia, el tema de contar la historia en God of War ha sido normalmente un poco simple, ¿no? No digo que sea una historia mala o que sea una historia de mierda, sino que es una forma de contarla muy simple, que es, a lo mejor, el tema de ir muy directo, ¿no? En el tema de contar diálogos, pum, a ver, a ver, a ver, una cinemática simple y a seguir jugando. Yo creo que esa es una fórmula que es bastante buena, a lo mejor actualmente a lo mejor no es lo más adecuado, pero funcionaba. Y a lo mejor funcionaba con este nuevo videojuego, que a lo mejor aunque en esta época no funciona, a lo mejor si lo hicieran de una forma, pues funcionaría. Pero en este caso se han enfocado en un poco, que es verdad que la gente lo está diciendo, ¿vale? Que dicen, joder, The Last of Us 2 no sabía que tenía un invitado especial que fuera Kratos. Porque parece ser, es que parece ser, tienen pinta de que parece, a la forma de contar la historia, parece un poco Naughty Dog, ¿no? El tema de los sentimientos, la relación entre el chico y Kratos, no sé, me parece un poco una forma de contar una historia totalmente contradictoria a lo que han hecho con God of War los de Santa Mónica. Y la pregunta es la siguiente, vale, puede ser un buen juego, puede ser un juego interesante, puede ser un juego en el cual sea un vendeconsolas, ¿no? A lo mejor sea el videojuego del año de Sony, ¿no? Puede ser, puede ser perfectamente y seguramente yo me lo compre, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿va a gustar en, digamos, en el fandom de God of War? Me refiero a ese fandom en el cual le encanta, digamos, el tema de los combos, el hack and slash, el tema de, pues eso, de pegar hostias, ¿no? De que sea lo bestia, que sea un montón de golpes, un montón de acciones, la música así, que era una música bastante espectacular, ¿no? Y yo no creo que vayas una banda sonora mala del nuevo God of War, pero que sería una banda sonora totalmente distinta, ¿no? Y yo veo eso y yo digo, hostia, mola, es la polla, pero luego te encuentras este God of War, o al menos lo que tiene pinta de nuevo, porque yo no lo he jugado, nadie lo ha jugado, o eso creo. Y lo ves, y es lo contrario, y no digo que sea malo, es lo contrario, ¿no? Que es, es Kratos, ¿vale? Es Kratos, coño, se nota que es Kratos, ¿vale? Se nota que es Kratos por, por, digamos, la estética, ¿no? Por el tema de la piel, los tatuajes, ¿no? Lo típico. Sin contar esa barba hipster, es Kratos, ¿no? Pero lo ves y dices, hostia, es que si no se llama God of War, es que me lo creo. Es que me lo creo, y digo, hostia, es un crossover de Kratos, y yo que sé, The Last of Us, u otro videojuego, ¿vale? Si lo llaman, yo que sé, God of, yo que sé, God of Idiasil, ¿vale? De la mitología nórdica, pues me lo creo. Digo, hostia, pues este juego tiene muy buena pinta, y en vez de Kratos y sale, no sé, un tío normal y corriente, o una mujer, pues digo, hostia, que guapo estar este videojuego, y puede ser muy interesante. Pero es que luego veo a Kratos y digo, ¿qué está pasando? ¿Vale? Y es algo que realmente, de verdad pienso, puede ser un buen videojuego, puede que me guste a mí, porque este tipo de juegos me encantan, ¿vale? Los God of War me encantan, pero estos me gustan aún más. Y por la forma que tiene de contar la historia, y sobre todo, teniendo en cuenta la duración del juego, que dijeron entre 20-30 horas confirmadas, tanto ir un poco más a saco como no ir tanto a saco, pero, pues tiene pinta de que va a ser un juego bastante más lento a la hora de contar una historia, e incluso más lento a la hora de los combates, el plataformeo, etcétera, etcétera. Que, por cierto, se ha dicho que este God of War, Kratos, que es un juego en el cual en God of War, digamos, se definía por el tema de las plataformas, por el tema de saltar, ¿no? Intentar saltar algunos obstáculos y por ahí, ¿no? Pues este videojuego se supone que Kratos no salta. Y claro, a ver, Kratos no salta en el sentido de en el gameplay, lógicamente va a saltar en cinemática, pero me refiero en el gameplay, ¿no? Que no va a saltar en el gameplay, que no puedes tener la acción de saltar. Y claro, ahí es como es un cambio radical del plataformeo que tenía God of War, ¿vale? Que a lo mejor no era lo más importante, pero existía, al tema de... ¿De qué género es este? ¿No? ¿Qué me queréis contar, Santa Mónica, con este videojuego? ¿Realmente le habéis puesto God of War para que venda y me estás vendiendo un juego totalmente distinto? ¿O realmente vive God of War dentro de este videojuego? Aparte de, digamos, lógicamente, que esté ahí Kratos, ¿no? Y que esté, a lo mejor, personajes que estén metidos en God of War, aparte de Kratos. Pues no lo sé, yo realmente, mi opinión es que tiene muy buena pinta, vamos a ser sinceros, tiene una pinta cojonuda este videojuego y puede ser uno de los juegos más importantes del mes de abril y seguramente de primavera, ¿no? Que tiene bastante, bastante, muy buena pinta y yo creo que va a vender muy bien. Yo creo que va a vender muy bien, pero... ¿Podría vender más si no se llamara God of War? Es decir, si se llamara de otra forma, si fuera una nueva IP y no estuviera Kratos y quitáramos las referencias de Kratos y de God of War, ¿realmente vendería bien? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la cosa. Si realmente este videojuego tiene God of War dentro, ¿no? De sus venas, aparte de Kratos, del logo y de sus historias, ¿no? Si realmente con el tema del género que tiene, del tema de ese cambio radical, va a funcionar. Va a funcionar no solamente en los nuevos usuarios de PlayStation 4 o de God of War, sino también en los veteranos de God of War, que yo creo que es lo que se merece este videojuego, ¿no? Que sea un homenaje, un toque nostálgico a la saga, ¿no? Un toque en el cual, pues eso, poner punto y final a Kratos, a lo mejor darle protagonismo al chico, a lo mejor darle protagonismo a algún otro personaje o a lo mejor no hacen más God of War, no lo sé. Yo creo que no van a continuar haciendo God of War, de ahí ese nombre reboot, pero aún así poner punto y final a Kratos y darle un toque nostálgico. Y es que yo veo que este videojuego, en tema de género, no es un homenaje, sino que es un cambio, pues eso, drástico y que a lo mejor puede gustar, no puede gustar. Yo os digo que los God of War son muy buenos, son muy recomendables, son la hostia, son de los mejores juegos de PlayStation y de las mejores licencias que se han hecho en tanto PlayStation 2 como en PlayStation 3, que fue God of War 3. Pero, la cosa dirá si realmente los fans lo aceptarán o no. Yo lo acepto, de momento de lo que he visto, lo acepto, lo respeto y me gusta. Pero, la cosa es, ¿lo aceptaréis vosotros los fans? ¿Lo aceptaréis vosotros los nuevos usuarios? ¿Lo aceptaréis vosotros los jugadores que quieren dar una oportunidad a la saga? Lo tendremos que ver. Yo, ya os aviso, este juego no se parece en nada a God of War 3, no se parece en nada a God of War 2, no se parece en nada al 1 y no se parece en nada a Chins of Olympus, ni siquiera, no por la mitología nórdica, del cambio de la mitología griega a la nórdica, sino que más bien no se parece en nada con el tema del género. Y ya eso choca, bastante. Cambiar un género a una licencia es bastante llamativo. Y bueno, eso es lo que quería ver, a lo mejor quería, a lo mejor, despejar un poco mentalmente, a través de un vídeo, este cacao que tengo, ¿vale? Porque me lo voy a comprar, pero digo, uff, esto va a gustar, esto no me va a gustar, esto finalmente va a ser bueno, esto finalmente os va a gustar a vosotros. Me gustaría saber, con este vídeo, me gustaría saber vuestra opinión, porque quiero saber si los fans de God of War vais a aceptar este videojuego, o si no os llama por el tema del cambio del género. Y también quiero saber a la gente que no tiene PS4, o que tiene una PS4 y no ha conocido nunca la saga, si les llama a este videojuego, y si realmente dicen, mira, yo tengo una Xbox One o una Nintendo Switch, y me interesa este videojuego, y que ojalá estuviera en Nintendo Switch o en Xbox One, ¿no? Me gustaría saberlo en los comentarios, porque vuestra opinión es muy importante, ¿no? También podéis darle me gusta, que me encanta que le deis amor a los vídeos, que le deis cariño, a ver si le dais mucho cariño a esta saga, porque es preciosa. Y me gustaría compartir con vosotros la saga, ¿vale? Pero a ver si puedo intentar enseñaros un poco esta saga, de alguna forma, en algún directo, ¿no? Suscribiros a Camadería para entrar a los próximos vídeos, a los próximos directos, que me encanta que le deis amor también, a través de verme a mí en los vídeos y también verme en los directos, que bueno, a ver si intentamos hacer un directo este fin de semana que os toca. Y bueno, lo dicho, like, suscribiros a Camadería, muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, y hasta luego. ¡Gracias!